¡Déjame en paz! Ya, viejo, eso no es nada. Nos incomodaremos tanto que los bomberos usarán unas pinzas hidráulicas para separarnos. Viejo, por favor, déjame, estás demente. Espera, eso es demente, guapo, talentoso. No, nunca dije guapo. ¡Show de talento! ¡Audicionemos para un show de talento! Bienvenidos a Elmore tiene talento. Vean cómo la cruel carnada de la fama atrae ingenuos a sus mandíbulas con el poder de los reflectores. Ríanse de los sueños muertos. Aplaudan para crear a los ídolos de hoy y destruyanlos mañana. Y ahora, la peor audición de la semana. ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete al respecto de un proyecto de talento! ¡Suscríbete al respecto de un proyecto de talento! ¡A organisations! Tienen mucha suerte de estar vivos. Experimentaron una incomodidad del nivel de 100.000 CP. Es el equivalente a escuchar 100.000 chistes de papá a la vez. Les recomiendo que dejen de hacer lo que estén haciendo si no quieren terminar con los músculos de una almeja de 40 años. Gracias, doctor. Creo que fue suficiente. ¡Estamos curados, amigo! Creo que tendremos que llevar esto al siguiente nivel. Buenas tardes, linda. Cuando mencioné pasar al siguiente nivel, no quise decir con mi mamá. Oye, hijo, sé que es difícil para ti. Este es un ajuste enorme. Por favor, por favor, no. No pretendo reemplazar a tu padre, pero quiero que sepas que si quieres... Puedes llamarme papá. Eres un adolescente y necesitas una figura paterna en tu vida. Estás... Te estás volviendo un hombre. Y sé que tienes preguntas. Así que déjame darte la charla. Hijo, cuando un hombre ama a una mujer... ¡Oh! ¡Eso estuvo bien! ¡Ya puedo sentirlo haciendo eco en el tiempo! ¡Bien! ¡Bien! Hola, Gumball. Soy tu cerebro. ¿Disfrutando el día más feliz de tu vida? Bien. ¿Aún recuerdas cuando... Saluda a tu papi. Hola, Gumball. ¿Estás feliz? Bien. ¿Aún recuerdas cuando... Hola, Gumball. ¿Disfrutando el descanso eterno? Bien. ¿Aún recuerdas cuando... Espera un minuto. ¿Qué es esto? Sí, sí, lo sé. No es mi mejor momento. No tienes que recordármelo. Sí, no me refiero al hecho de que pareces la nube de hongo de una bomba atómica repelente a las chicas. ¡Miren la esquina! Sí, pareces la razón por la que inventaron los sombreros. No, viejo. Me refiero a que nos conocemos desde que éramos pequeños. Tenemos historia. ¿No te das cuenta? Claro. Creo que hemos compartido emociones que van más allá de lo que pensamos. Me temo que no hay forma de evitar lo inevitable. Hablo de volver en el tiempo para descubrir por qué hay una incomodidad tan grande. Tienes razón. Tienes razón. Tienes razón. Gracias.